Es cierto, es bien cierto, que en los millones de años de evolución de la cadena de la vida en la Tierra, nosotros ocupamos los últimos segundos solamente. Pero también es cierto que esos segundos han sido muy intensos, que a partir del hombre, a partir de nuestra humanidad, se han generado cambios profundos en la Tierra, cambios que podemos mirar en un sentido positivo o en un sentido negativo. Todo esto tiene una causa, y es que el ser humano es un creador, él participa del proceso de la creación. El ser humano ha transformado la naturaleza, ha producido tecnología, que también es producto de la naturaleza, ha modulado la genética, ha producido aleaciones, ha contribuido a la generación de nuevas especies. Y esto lo pudiéramos ver en un plano negativo, pero ¿y si decimos el hombre participa del proceso de la creación? Es cierto también que ese potencial humano creativo puede ser un potencial humano tremendamente destructivo. Es decir, que esa herramienta de conciencia reflexiva, de repensarnos, de concebir el mundo, de comprender la naturaleza, de estudiarla, de planificar el futuro, de educarnos, de acumular información para poderla utilizar, de reconocer nuestra biblioteca genética, todo esto que concierne a esa creatividad que reconoce la belleza y recrea la belleza en la escultura, en la pintura, en la poesía, en el arte, toda esta enorme capacidad que tiene el hombre de comprender, estudiando cada partecita para poder armar el holograma a través de la ciencia, toda esta posibilidad mística que tiene el hombre no solo de realizarse, sino de trascender y elevarse sobre su propia naturaleza a un mundo que es propiamente sobrenatural. Toda esta capacidad que el hombre tiene de inventar, de crear, de plasmar los sueños, de construir nuevos patrones de relaciones entre las cosas, de construir grandes ciudades, de construir civilizaciones, no está al margen de la naturaleza. Es una faceta superior de la naturaleza. Es cuando menos confuso pensar que la naturaleza va bien sin el hombre. Sí, el árbol va bien y el animal va bien y todo evoluciona lentamente, tal vez en el curso de millones de años. Pero es que la aparición del hombre ha acelerado de tal modo la espiral de la evolución que ahora estamos en un punto de emergencia, en un punto crucial, porque precisamente a través del hombre la naturaleza ha alcanzado niveles superiores de la conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!